han constituido matrimonio, es un tema delicado ese, lo hice con crédito, lo hice con crédito. Bueno, acá dice Dolly, Canal 8 y sus noticieros también es un medio apocalíptico especialista en tirar bombas contra el intendente del gobierno. Canal 10, guácala, dice. La gente tiene mucho malestar con eso, yo me doy cuenta que hay mucho, mucho malestar. Lo tengo en línea, el concejal Mario Rodríguez. Mario, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Bueno, ¿fue por unanimidad este tema de devolver el presupuesto al Ejecutivo con alguna recomendación de cambios? ¿En qué esquema se está debatiendo esto? José Luis, hace 10 días, cuando nosotros tratamos la adhesión al pacto fiscal, que en ese caso no fue por unanimidad, pero sí por una importante mayoría, yo planteé que quedaba claro, inclusive en el mensaje de elevación de esa adhesión al pacto fiscal, por parte del intendente y del propio secretario de Hacienda, que íbamos a tener que rediscutir, recalcular, como se dice ahora, el proyecto elevado oportunamente por el Ejecutivo. Porque en el pacto fiscal y en la nota de elevación queda claro que se nos solicita a los municipios reducir, ni siquiera mantener, reducir, todo lo que tiene que ver con las tasas que afectan a sectores productivos. Bueno, finalmente es lo que ocurrió en el día de ayer. El Departamento Ejecutivo envía una nota que me parece que refleja el espíritu mayoritario que había en el Consejo Deliberante, de que había que volver al Ejecutivo el presupuesto y la ordenanza fiscal para que se vuelva a readecuar a estos nuevos tiempos de acuerdo con la provincia. Así que me parece que era lo que todo el mundo entendía que había que hacer y finalmente se hizo en el día de ayer. Bien, a ver, para que nosotros lo tengamos claro, me refiero a mi persona y a la audiencia, ¿lo devolvió el Consejo Deliberante o el Ejecutivo mandó un decreto pidiendo que lo devuelvan? No, hubo un decreto solicitando la vuelta de los expedientes, pero me parece que ese decreto lo que contempla es una opinión mayoritaria que había en el Consejo. No iba a avanzar de esta manera, iba a haber múltiples modificaciones, con lo cual era más razonable esto que finalmente sucedió. Yo creo que fue una medida acertada del Ejecutivo, ante tanta cantidad de cambios que se estaban planteando desde distintos sectores, bueno, volver el expediente al Departamento Ejecutivo y readecuar esta ordenanza, este proyecto a lo que oportunamente se firmó con la provincia. Claro. Ayer Mario Negri, presidente de la bancada de Cambiemos en el Parlamento Nacional, en su cuenta de Twitter se preguntaba si no es injusto que tanto las provincias, yo creo que la verdad de la suya que es Córdoba, pero imagino que este sallo le cabe a Buenos Aires, cargan fuertemente con determinado tipo de aumento, determinado tipo de ajustes, le están pidiendo a las comunas que reduzcan en realidad su capacidad de ingreso y de percepción de dinero. Está quedando incómoda la sábana esta, no da la impresión por dónde cubre realmente, porque, a ver, yo creo que hay muchas de las cosas que se han planteado que son irritantes, pero creo que no hay nada más irritante que el Estado Comunal, en este caso Mar del Plata, General Pueblo, no pueda cumplir con sus obligaciones debidamente y tenga que estar todo el tiempo en una posición de mendicante pidiendo recursos a la provincia, que después encima se toma, digamos, la conducta de tratar a los marplatineses como incapaces, ¿no? Sí, es un tema complicado. Yo ese día lo plantee también, y coincido con usted absolutamente, porque se nos obliga a los municipios a hacer deberes que arriba no se ve que se estén haciendo, pero además se han tomado algunas decisiones que nos afectan de manera negativa. Este año 2018, inexplicablemente, porque era una herramienta fantástica, se ha dejado de lado lo que fue, en estos dos años, el gobierno de María Eugenia Vidal, digamos, algo que los intendentes valoran y mucho, que es el Fondo de Infraestructura Municipal, que era la posibilidad de tener acceso a un caudal importante de obras financiadas genuinamente, que se discutían desde el municipio de igual a igual, se ponían prioridades, inclusive de gestión, con la provincia. Eso, lamentablemente, este año no va a estar y es un retroceso. Lo plantee el día de la discusión de la adhesión al pacto fiscal. Y por otro lado, Jesús Luis, uno ve los niveles de endeudamiento que va teniendo el gobierno nacional, 100 millones de dólares por día, se calcula que crece la deuda del Estado Nacional. La verdad que si aplicáramos los parámetros que nos obligan a los municipios, de ninguna manera darían, digamos, esos parámetros. Con lo cual, hay una medición distinta según la jurisdicción de la que estemos hablando. Y eso, en el mediano y en el largo plazo, a los municipios nos va a complicar, no tengo ninguna duda, salvo que haya una discusión realmente democrática e irracional de los fondos que la provincia va a ir recibiendo por este reclamo que se hizo y que después finalmente termina un acuerdo político del Fondo del Conurbano. Pero si no es así, la verdad que seguimos en una situación que yo pensé que íbamos a ir saliendo de ella, de esto que usted dice, la actitud mendicante permanente de los municipios frente a la acción y frente a provincias para la realización de la mínima obra que se nos ocurra, ¿no? Y eso, bueno, nos complica seriamente las cuentas. Así que, bueno, y nos obliga en este caso a tener que rediscutir aumentos de tasas, por ejemplo, y no poder salir de ninguna manera de, bueno, esta situación de déficit crónico, de endeudamiento creciente. Bueno, me parece que en algún momento esto va a traer complicaciones más importantes de las que hoy tiene. Y la verdad que es todo un tema, ¿no? Porque es como que, bueno, ¿cuál es la salida? Digo, si no puedo modificar mi cuadro de tasas, si no tengo mucha posibilidad política de modificar mi cuadro de gastos, porque cada cosa que se quiere modificar en el cuadro de gastos, se produce una algarada política fenomenal, un ruido que no deja, la más de la vez es poder pensar ordenadamente. Y además... Imagínense si el municipio hubiera pretendido, porque nosotros inclusive se estaba hablando de poner un tope a los aumentos de tasas, en función de que algunas primeras proyecciones planteaban que había en algunos sectores aumentos desmedidos. Imagínense si nosotros no hubiéramos planteado eso y hubiéramos sido un aumento como el que se estaba dando en la provincia en el impuesto inmobiliario, digamos. Y sin embargo, los parámetros son distintos, ¿no? Y bueno, me parece que hay que buscar una racionalidad, una discusión que atraviesa los tres jurisdicciones por igual, porque si no, lo que nosotros estamos viendo es que los deberes hay que hacerlos en los municipios, pero no tanto en la provincia y ningún deber en el gobierno nacional, digamos. Entonces me parece que esto marca una inactividad que es preocupante, ¿no? Para aquellos que tenemos responsabilidad en los municipios. Sí, bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Y además, bueno, tenemos todo el barullo local propio que hoy oscila entre decir que esto lo debilita a Morelo o que esto es otro fracaso del intendente, ¿no? Por eso yo le pedí a la precisión esta, porque me parece que hay que por lo menos decirle a la gente miren, estamos sin presupuesto, pero hay un contexto que evidentemente tiene otros jugadores y otros actores, ¿no? En definitiva. Por supuesto, sí, yo ese análisis no lo voy a hacer. Lo que sí quiero decir es que nosotros tuvimos la posibilidad de discutir estos temas con Morel. En algún caso le planteamos una mirada distinta. Yo entiendo la necesidad de reducir antes del 2019, de que termine esta gestión, definitivamente, digamos, el déficit y terminar con la deuda, que ese, digamos, la aspiración que tiene Morel nos transmitió, digamos, que él quiere irse con un endeudamiento cero. Lo que también nosotros le planteamos es que quizás, ante el recálculo que hizo el Gobierno Nacional, apenas sancionado el presupuesto, un día después, donde planteó distintas metas, quizás tengamos que ir a otro tipo de metas, que, bueno, que disminuyan la presión fiscal, digamos, porque la verdad que hay distintos sectores en la ciudad que están al límite de lo que es la presión fiscal. Bueno, hay que buscar vías de financiamiento, pero no agotando la presión, no agotando la posibilidad de pago de algunos sectores. Bueno, en esa situación estamos. Seguramente que ahora, a partir de que se les devolvió los expedientes, van a volver con una nueva propuesta del Departamento Ejecutivo, que la vamos a discutir seguramente en esta semana también. Bueno, gracias Mario. Buena jornada. Muy amable. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, Mario Rodríguez, este tema me parece que es importante aclarar y señalar que definitiva, bueno, una transacción política con respecto de esto, creo que es importante decirlo.